Ella quiere bailar Y yo lo sé, yo lo sé Ella quiere bailar Y se le ve y sube Y ella quiere bailar Y yo lo sé, yo lo sé Y ella quiere bailar Y se le ve y sube Y ella quiere bailar Hasta el amanecer Moviendo las caderas Mueve, 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 mueve Tú sabes Ella le dijo a su amiga Que quiere bailar conmigo Baila conmigo Y yo le sirvo un traguito Se lo mando contigo Mi amigo Yo no sé si es contigo O es contigo Pero esta noche bailamos los dos Baila conmigo Bien pegadito Bailando champetilla Sabrosa, sabrosa Tú sabes cómo es Préndete, enciéndete Que la vamos a pasar muy bien Ay, muy bien Decídete si bailarás o te quedas ahí sentada Agua casada Ella, ella quiere bailar Ella, ella quiere gozar Ella quiere que la coja, que la brise, que la toque, que la ponga en high Préndete, enciéndete, que la vamos a pasar muy bien Ay, muy bien Decídete si bailarás o te quedas ahí sentada Agua casada Tú sabes Hay que romper los nueve planetas Social Evolution Vale récord ADG Music, pa Ja, 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 ja Una champeta urbana La más pegada DJ Candy, pa El beat Porque ella quiere bailar Y se le ve, y se le ve Sube, sube, quiere bailar Sube, sube, quiere gozar Ella quiere que la saquen a bailar Que no quiera descansar Que se quiere desarmar Sube, sube, ella quiere bailar Sube, sube, ella quiere gozar Ella quiere que la saquen a bailar Que no quiera descansar Que se quiere desarmar Sirva el trago que vamos a rompear Sirva el trago que vamos a bailar El programa acaba de empezar La mano arriba y vamos pa' allá Vamos pa' allá Quiere bailar Sube, 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 sube ¡Suscríbete al canal!